el mismo lenguaje, el lenguaje, dos lenguajes, el lenguaje de los Hutus y el lenguaje de los Tutsi, las dos componentes de la sociedad burundesa. Y me da vergüenza, pero como estoy en familia y como son ustedes familia, se los voy a decir. Los burundeses que están aquí, si son Tutsi como yo, van a estar decepcionados. Otra vez va a traicionarme esta mamá. Como el comandante del ejército que me encontró un día, tratando de salvar un bebé de las mamás rebeldes, Hutu, y yo soy Tutsi, me miró, me atrapó queriéndome poner en prisión. Al final dice, tú eres el castigo directo que Dios nos envió. Yo dije, no soy un castigo de Dios que envió a los Tutsi, son la bendición creados para amar. Para amar es la vocación más noble de la persona humana, es el amor. Un día, cuando un rebelde Hutu me atrapó en el camino y me dijo, con un arma, arrodíllate, yo le digo, no, yo no me pongo de rodillas delante de una persona, solamente delante de Dios. Entonces, él me dijo, no te quieres arrodillar, voy entonces a dispararte. Pero era un joven que tenía 17 años, tenía un rosario y le dije, me voy a arrodillar, pero me prestas tu rosario porque yo olvidé el mío. Entonces, entonces vamos a rezar juntos también, arrodíllate también. Y él me dice, entonces debemos orar. Yo le dije, ¿por qué llevar un rosario y un fusil? Eso no va bien juntos, pero te voy a decir algo. Va a entregar ese fusil a quien te lo dio. Y vente conmigo, yo te voy a dar otra dignidad, te voy a ofrecer un niño de la casa Shalom. Y hoy, él es mi chofer. Se los digo y comienzo por ahí, porque las atrocidades que viví, la había yo llevado tan al profundo de mi corazón, yo estaría deprimida. Ustedes saben, protegí 72 personas. Todos eran Utu, y yo soy Tutsi. Ese día 24 de octubre del 93, que hace dos, esa mujer, los Tutsi, mis hermanos, cuando llegaron, me obligaron, me amarraron, y los mataron delante de mí. Cuando me preguntaron que me dijeron de entregar a esas personas, yo dije no. Antes de ser Tutsi, soy primer lugar cristiana. Y me dijeron, te vamos a mostrar que tú eres en primer lugar Tutsi. No estoy de acuerdo. Yo no escogí ser Tutsi, pero cristiana, sí, yo escogí de ser cristiana. puedo renegar mi bautismo, pero puedo renegar mi étnica. Es estúpido de odiar la gente a causa de su grupo étnico. Pero de lo que estoy segura, que el amor gana siempre. cuando los asesinaron delante de mí y cuando partieron, fui a la capilla y dije, Señor, desde que soy jovencita, mi mamá me enseñó que tú eres un Dios de amor. Por favor, muéstrame cómo puedes darme hermanos criminales que no tuvieron vergüenza de asesinar delante de mí y en el momento en que yo lloraba. Escuche en la sacristía este niño que yo había educado que decía, mamá, Dios siempre es un Dios de amor. Siempre está ahí. Señor, enséñame a partir de hoy cómo llevar este mensaje de amor en el corazón de mis hermanos y hermanas burundeses. que aceptaron el odio por su pertenencia étnica y que se olvidaron su pertenencia a la familia más noble, la de los hijos de Dios. Entonces, desde hoy, desde este día yo voy a